Estoy cansado de ver videos de mis críticas a Cristina, yo nunca me desdije de esas críticas. Nunca me desdije de esas críticas. Yo la verdad es que lo critiqué desde la política, tratando de que un gobierno salga de lo que yo creía que estaba mal. Y la verdad es que cuando me reencontré con Cristina, la actitud de Cristina es muy distinta a la que viví entonces. Y yo la verdad es que solo fui fiel a mis convicciones, esa es la verdad. Alberto, ¿cómo piensa que va a ser la relación con Cristina a partir de ahora, de este acuerdo? La mía, vamos a ser más amigos que nunca. ¿Hubo una comparación con la fórmula Cámpora-Perón? ¿Cómo lo tomas? Ni Cristina es Perón ni yo soy Cámpora. Son todas cosas que se dicen. Yo entiendo que los diarios tienen una página dedicada a la política y que hay que llenarla. Pero lo mejor sería que lo analicemos con otra sensatez. Insisto, hasta la semana pasada era el tipo que influía sobre Cristina y era capaz de disfrazarla de buena. Y ahora resulta que soy un títere de ella, no soy...